Hola exiliado, ¿quieres aprender a hacer esto? Quédate conmigo y te explico cómo. Pues bien, exiliado, para hacer este tipo de cosas necesitas primeramente el mod PP. El mod PP lo puedes encontrar muy fácilmente en tu menú de Steam en el apartado Workshop. El mod PP es uno de los bots por excelencia, el cual nos permite realizar múltiples acciones con administradores dentro de nuestro propio servidor. En este vídeo vamos a ver unas herramientas que nos permitirán interactuar con puertas, luces, puentes levadizos, NPCs y mucho más. Lo primero que he hecho es crear aquí con unas puertas y unas luces para poder trabajar sobre ello. Vamos a sacar las herramientas que necesitamos para controlar todo esto. Vamos a sacar la herramienta T-Control, la herramienta T-Time, la herramienta T-Plate y la herramienta T-Zone. Así que lo primero las voy a colocar bonitas. Empezaremos con estas tres, con el T-Plate, el T-Control y el T-Time. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar aquellos objetos con el T-Control que queremos controlar. Para ello es tan sencillo como acceder al menú de T-Control y nos va a pedir en Select New Placeable que seleccionemos aquellas puertas, aquellas luces, aquellos puentes que queramos controlar. Voy a seleccionar primero las puertas que quiero controlar y el puente levadizo. Ya tenemos en el T-Control seleccionadas las puertas que queremos controlar y el puente levadizo. Nos faltarían las luces, pero no vamos a seleccionar las luces. Vamos a usar otra herramienta de pipi. Usaremos la herramienta Glorp. Así que lo que voy a hacer es colocar unos Glorp allí donde tenemos nuestras linternas apagadas. Antes de seguir con eso, os voy a explicar lo que es el Glorp. El Glorp es un punto luminoso que podemos configurar tanto su color como su intensidad e incluso podemos ponerlo, que sea pulsativo o estroboscópico. Para ello es tan sencillo como meternos en el menú del Glorp y seleccionar esos valores. Aquí podemos seleccionar si queremos un color sólido, si queremos que sea estroboscópico o si queremos que se comporte como un pulso. Podemos variar la velocidad de este pulso, tanto para este modo como el estroboscópico, la intensidad y la atenuación que va a tener en ese momento. Además, la paleta de colores es impresionante. Podemos seleccionar el color que queramos. Yo para este voy a dejar seleccionado el verde. Otra opción que tenéis dentro de los Glorp es poder indicarle que os cambie de color de forma automática. Esto está muy bien por si queréis montar una discoteca en vuestra taberna. Y otra opción para ocultar el editor. Esto es muy importante sobre todo si vuestros Glorp están colocados en zonas accesibles y se van a ver al paso. Me explico. Si no le ponéis ocultar, al pasar al lado del Glorp os va a aparecer este editor que pues la verdad que no queda nada bien. Para ello es tan sencillo como Hide, Editor, Aply y ahora la próxima vez que pasemos ya no se va a ver el editor del Glorp y la verdad que queda bastante más fino. Seguimos con el T-Control seleccionando ahora sí los Glorp, las luces que hemos puesto en las puertas. Vale, una vez que tenemos colocados los Glorp los vamos a nombrar. Le voy a llamar Glorp1, Glorp2. Hacemos el Hide para ocultar el editor y le llamamos Glorp3 y Glorp4. Por un lado ya tenemos identificadas las puertas y por el otro las luces. Ahora vamos a operar. Para operar las luces y las puertas tenemos varias maneras. La primera que os voy a enseñar es usando la herramienta T-Plate. Cuando accedemos al menú vemos que podemos ordenarle acciones al T-Plate cuando accionamos el botón y cuando este botón se resetea o vuelve a su posición. Podemos poner la opción para que este T-Plate se active con una flecha tirándole un proyectil o solo si el jugador interactúa con él. O esta opción si queremos que el T-Plate reaccione cuando se entra la presencia del jugador. Aunque para esta opción prefiero la herramienta T-Zone que hablaremos después de ella. Bueno, al igual que los Glorp y el T-Control todos tienen una herramienta Setting donde podemos, aparte de nombrar esa herramienta, darle los permisos que queramos oportunos para que solamente podamos interactuar nosotros con ellos. Cualquier miembro del clan puede editarlo o que sea visible o no para unos u otros jugadores. Además de poder configurarlo en una whitelist a base de roles. Entonces vamos con el primer ejemplo. Vamos a hacer que la primera puerta de la izquierda se abra y la luz se pase a rojo. Para ello voy a ir paso por paso. Que va a hacer lo que es el T-Plate cuando active. Muy bien, editamos eventos y sería añadir TP-Form. Expandimos aquí y vamos a añadir la acción. Vamos a seleccionar primeramente que nos abra las puertas. Para ello vamos a usar el T-Control. Seleccionamos el T-Control que habíamos seleccionado con las puertas y le vamos a decir que la puerta nos la abra. Pero ojo aquí, le estamos diciendo que el control sea de puertas, no de gates. Las gates son las puertas grandes. Y aquí nos pone 0. Si le dejamos marcado 0 nos va a abrir todas las puertas que hemos colocado. La primera y la segunda. Ya que la tercera es una gate y la cuarta es un puente de abadizo. Pero solo queremos que nos abra la puerta izquierda. Al ser la primera puerta que hemos colocado le vamos a colocar el 1. ¿Qué más queremos que nos haga? Que nos cambie lo que es el Glorp a rojo. Añadimos otra opción y seleccionaremos el Glorp 1. Que es el Glorp que hemos puesto al lado de la puerta 1. Que le decimos que nos cambie el color a rojo por ejemplo. Usamos este color. Le damos a Save, Close. Vamos a decirle que vamos a interactuar nosotros con el botón. Así que ponemos Player Interact Activate y aplicamos. De momento no vamos a hacerle nada más el T-Plate y vamos a ver cómo funciona. Ahora si interactuamos con el T-Plate vemos que se ha abierto la puerta y se ha puesto en rojo. Ahora podríamos configurar otro T-Plate para que nos cerrase esa puerta y cambiese la luz a verde. O aplicarle un Codown. Para ello en el mismo menú vamos a editar qué es lo que sucede cuando el botón vuelva a su posición. Cuando el botón vuelva a su posición le vamos a decir que cierre la puerta y cambie la luz a verde. De la misma manera seleccionamos el T-Control. Seleccionamos el control de puertas y le vamos a decir que la cierre. ¿Cuál? La 1. Añadimos el control de luces, el Glorp 1 y le vamos a decir que nos lo cambie otra vez a verde. ¿De acuerdo? Ahora cuando el botón se relaje, cuando el botón vuelva a su posición, la puerta se cerraría y la luz cambiaría a verde. Pero si nos fijamos solo tardaría medio segundo en hacer eso. Vamos a ponerle un Codown, por ejemplo, de 5 segundos. Hacemos Apply, cerramos y ahora vamos a hacer la acción. Vamos al botón, se abre la puerta, cambia la luz a rojo y pasa los 5 segundos, el botón vuelve a su posición, se cierra la puerta y cambia la luz a verde. Pasamos a la herramienta T-Time. El T-Time nos va a permitir controlar las luces y otros elementos en función de la hora del día que sea. Podemos configurar los eventos de 7 de la mañana a 12 de la mañana, de 12 de la mañana a 5 de la tarde, de 5 de la tarde a las 12 de la noche y de las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Por ejemplo, digamos que queremos abrir las puertas de nuestro mercado a las 7. Entonces, nos meteríamos en el menú, añadiríamos una nueva acción que sería controlar el T-Control, las puertas, que se nos abran de forma normal todas, por eso vamos a dejar aquí el 0 a las 7 de la mañana. Y además le vamos a decir que las luces las cambia a otro color. Para ello, tendremos que añadir uno a uno los Glore que tenemos. En este caso, voy a poner que los cambie a blanco. También podemos decirle que los apague. Vamos a probar esa opción, que no le hemos hecho antes. Vale, ya tengo configurados todos los Glore. Como veis, tenemos que nos abra las puertas todas del mercado a las 7 de la mañana y que nos apague cada uno de los Glore. Salvamos, aplicamos y cerramos. Como veis, son justo las 7 y 49, así que no va a suceder ahora. Pero bueno, ya veis que en un momento se hace de día. Vamos a esperar a que den las 7 y ver cómo se comportan las puertas y las luces. Muy bien, van a dar las 7. Vemos cómo efectivamente las puertas se han abierto y las luces se han apagado. Ahora os voy a enseñar cómo funciona el T-Zone. El T-Zone nos lo va a limitar a una zona en la cual cuando un jugador acceda a ella, pasará una acción y cuando se vaya, habrá otra acción. ¿Qué opciones tenemos dentro del T-Zone? En X, Y y Z configuraremos el ancho, largo y altura de la malla en cuestión. Como yo ahora lo voy a hacer para que cuando me acerque a esa puerta se abra, le voy a poner en el eje X 4, en el eje Y 4 y una altura de 3. A no ser que pase volando, vemos que se nos modifica la malla de la zona. Por lo tanto, cuando alguien entre aquí, pasará una acción. Cuando alguien se vaya de aquí, pasará otra acción. Nosotros queremos configurar que se abra esa puerta. Dentro del menú, iremos a Edit Event cuando el jugador entre en la zona. ¿Qué queremos que pase? Una acción que será que la entrada número 1 se nos abra de forma normal. Podemos decir que se nos abra de forma reversa. Eso es lo que va a pasar cuando alguien entre en esa zona. No le hemos dicho lo que va a pasar cuando alguien salga. Cerramos, aplicamos y lo comprobamos. Vemos que al entrar en la zona, se abre la puerta. Podemos salir y la puerta se nos quedará abierta. Para que la puerta se nos cierre, lo configuraremos de otra manera. Al mismo tizón le voy a modificar primeramente lo que son las coordenadas de la malla. Para que sea un poquito más profundo y nos coja la longitud total de la puerta. Lo voy a colocar también centrado dentro de la puerta. Para que me lo vaya a detectar tanto de un lado como de otro de la puerta. Y ahora sí, le voy a decir al tizón que cuando me vaya de esa zona, se cierren las puertas. Para ello, editamos evento y le decimos al T-Control que nos controle la puerta de entrada número 1 para cerrar. Salvamos, cerramos, aplicamos y comprobamos. Vemos que la puerta está cerrada, entramos dentro de la malla, la puerta se nos va a abrir y cuando salgamos de la malla, la puerta se nos va a cerrar. Como veis, dentro del tizón también podemos decirle que nos controle las luces de la misma manera que las puertas. Que cuando pasemos, se enciende la luz y cuando nos vayamos, se apague. Exactamente igual que con la otra herramienta. La posibilidad de combinaciones es inmensa. Evidentemente, para que no se vea la malla, tenéis la opción dentro del tizón, ocultar la zona visual y que quede mucho más estético. Yo normalmente, para que no se vea lo que es el tizón, lo que suelo hacer es ocultarlo debajo del piso o debajo del suelo o debajo del terreno. Lo que suelo hacer es, con la herramienta Move, dejarlo oculto y así nos va a hacer la misma función y no se va a ver el pegote ese de color verde que queda más feo que todo. De la misma manera que controlamos las puertas, los puentes levadizos, las puertas de entrada, también podemos controlar ciertos aspectos de los NPC. Voy a hacer un tizón con la acción de que se baje el puente levadizo, se enciendan las luces y ese tespia me haga una reverencia. Entonces, cogemos el tizón, vamos a ponerlo aquí por ejemplo, vamos a modificar las dimensiones, vamos a ponerle como al otro más profundo que ancho y con una altura de 3 y vamos a editar el event. Vamos a decirle a nuestro T-Control que coja el puente levadizo y lo baje, que nos encienda la luz del Glock 4 y que el tespian nos haga una reverencia. Para ello seleccionamos el tespian y en cambiar la animación le vamos a poner que nos haga una reverencia. Salvamos, cerramos y vamos a ocultar la malla. Vamos a probarlo. Muchas gracias. Pues aquí veis algunas de las posibilidades que tienen las herramientas del mod pipi. Si quieres más vídeos como este, con otras herramientas del mod pipi y con otros mods, déjamelo en comentarios. Espero que te haya gustado este vídeo. Y si te suscribes a mi canal, no te vas a perder ninguno de mis vídeos. Dale a todos esos botoncitos, por favor, ya, cuento con tu hacha. ¡Suscríbete al canal!